Campeón de Jeremia Cialchi, inolvidable definición en el TC Moura, Jere. Bueno, Mariano, la verdad que sí. Va a quedar marcado en toda mi vida, en toda mi carrera deportiva. Conseguimos el pase, que era lo que más quería. También el campeonato es, nada, muy largo. De principio de año estaba con muchas ganas de que llegue esta fecha. Por suerte llegó, llegó y gracias a Dios se nos dio para nuestro lado. Pero, nada, agradecido. No tengo más palabras de agradecimiento a cada uno del equipo, de mi esposo, de mi amigo y demás. Te ha costado muchísimo. Premio al esfuerzo, felicitaciones por el año y por el título. Bueno, muchas gracias, un saludo grande a todos los campeones que siempre banca en cada salida a pista. Y ahora sí, ahora queda disfrutar, disfrutar de esto que es lo más lindo del automóvil. ¿Invita vos con el festejo todo? No sé si va a invitar, pero vamos a tratar el testimonio de Cialchi. Gracias.